extorsión normalizada sin reforma judicial y una policía judicial orientada a resultados con evaluación y buenas prácticas replicables basadas en evidencia ya perdimos columna de jorge restrepo para portafolio puntocom la extorsión en colombia está disparada ha crecido y se ha generalizado aun cuando hay alguna evidencia de eso en los registros de crímenes que lleva la policía nacional basado en denuncias el subregistro es evidente estudios recientes muestran que la extorsión ha crecido y se ha generalizado que explica buena parte de la violencia armada y que sirve de fundamento a las carreras de criminales en colombia existe evidencia en el país desde los 50 de prácticas extorsivas estructurales la exigencia de pagos recurrentes para evitar la violencia pero por grupos armados organizados asociados al conflicto guerrilleros y paramilitares o de autodefensa desde los 60 el crecimiento de la producción y el tráfico de narcóticos llevó a que los narcos usarán la amenaza de la violencia en sus redes de distribución para cobrar extorsiones localmente así nacieron las oficinas con las que se busca hacer la paz hoy después de cada acuerdo de paz exitoso vinieron además procesos de transformación de la violencia en el último si bien desaparecieron las FARC como la conocimos hay quienes siguen utilizando ese nombre para extorsionar a lo cual políticos extremos y comunicadores despistados le hacen el juego la extorsión ya no se limita a los empleados ganaderos de obras públicas minería o petróleo se ha extendido a tenderos conductores de vehículos de transporte público redes de distribución de grandes empresas de consumo masivo llega hasta microestablecimientos y a quien deba pagar por recibir los subsidios para superación de la pobreza pasó en la coima al paga diario y el gota a gota no hay evidencia representativa de su alcance regional pero sí suficientes casos anecdóticos para asegurar que la pagan tanto tiendas exclusivas de barranquilla como pescadores en huapí en algunas ciudades mejor no mencionar organizaciones criminales han logrado constituirse en las instituciones públicas de la dian a las de tráfico y transporte nos falta entender bien el fenómeno y conocer sus formas de operar pero la escala y alcance la extorsión permite aventurar que hoy esté es aquí el principal obstáculo criminal al desarrollo económico y social el narco es el negocio criminal del pasado hoy la extorsión tiene hasta medios de pago ideales en las cripto fichas no es probable que ni pagar por no matar ni negociar con extorsionistas resuelva el problema además de estudios bien hechos que provean evidencia hay que superar la respuesta de una mesa socio jurídica el contacto con el gaula bien comandado o la militarización de un barrio necesitamos nuevos tipos penales las leyes antiraketerin de eeuu lograron derrotar a los criminales de los 70 en europa los estatutos contra el crimen organizado de varios países redujeron la extorsión cotidiana más que más jueces necesitamos nuevas leyes y derrotar a los defensores del conciertos para delinquir sin reforma judicial y una policía judicial orientada a resultados con evaluación y buenas prácticas replicables basadas en evidencias ya perdimos